Hola, yo soy tío Espaseando en bicicleta Saludando a los niños ¡Ay! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! 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 ¿Dónde debería ir? ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¿Ah? No, no, no ¿Sabes dónde está la arena de Ice? Sí Bueno, es el estadio Mustang Sí Y eso está ahí ¿Como? ¿Como? Ok Hola, yo soy Will Estamos haciendo la competencia por marica